Música Hay gente, uno tiene tanta cosa en las gavetas que uno no encuentra que hacer Tengo todas estas cosas de maquillaje, no se si empezar a botar o que voy a hacer Porque de verdad que uno guarda, en este bolsito estoy echando lo que uso mas frecuentemente Como una base, déjame poner esto aquí que está mojando Por ejemplo aquí voy a poner en esta bolsita lo más que uno usa, verdad Una Voy a poner esta Esta base a mi me gusta porque es como que es la única que no me pone la cara grasosa Está toda sucia, tengo que limpiarla esta Un polvo, que este es el que yo uso Chumas, yo uso el 7 Una para los ojos Uso el de poro para limpiar los poros Tengo dos, puedo usar cualquiera de los dos Tengo este para hacerme lo de las Lo de las ojeras, como se llama, este es de Dermablend Tengo tres bases, siempre me gusta andar con bases Este es de estos de poros también, primer, esto es un primer Para hacerme la ceja Para hacerme liner Y un lipstick o dos lipstick mates Que son estos que tengo aquí, miren Me lo limpié y no salen Me lo limpié y no salen Así que son unos lipsticks buenos Dos lipsticks Otro liner A brochita hasta las voy a botar Se dañaron Esto es como un brillito para las cejas Para los ojos La cremita también Esta, o sea, aquí estoy echando lo que uso Ay, se me cayó Aquí voy a echar lo que normalmente uno usa Tengo dos polvos, no sé Tengo que decidirme en cual de estos dos hechos en la carterita Una motita Tengo ya nuevas, pero más o menos eso es lo que yo uso Este no sé tampoco qué color tiene Vamos a ver Este Si es mate o no mate Aquí me lo voy a poner en la mano Me lo voy a poner con una, ahí Que sería este de aquí Vamos a ver si es mate Si no es mate, va para afuera Y Eh, no sé qué hacer con tanta cosa Porque verdaderamente, miren Todo estos maquillajes Que ya están pasados de fecha Que ya uno no sabe qué hacer con tanta cosa Que yo creo que todo esto Muchas cosas de esta las voy a sacar Así que Voy a estar Aquí tengo todas las bases Todas las bases Que también tengo que sacar Déjame ver cómo puedo abrirla aquí Ve, aquí están todas las bases Pero son todas las bases que yo no uso Casi, casi Eh, aquí tengo todas las brochitas Estas son sombras Déjame ponerle esto aquí Porque ahí se me riega en la cartera Aquí Eh, aquí tengo esto Esto que yo lo compré Hace tiempo en Wish Y no es gran cosa A lo mejor lo saco Tengo este otro Que también es de Wish Es cuando Cuando salió Wish Que uno se volvía Loco comprando cosas Y después no las usaba Esto me lo regaló una vecina No es mi color Déjame ver cómo se abre esto Por aquí ¿Ven? Esto no es mi color favorito A lo mejor que también se va Eh Esto es viejísimo Esto es muy viejísimo Ya Esto yo lo compré al principio Que todavía no sabía maquillarme un poco Estas otras sombras Yo creo que se van Esto es un blush Esto no ¿Ven qué son? Miren, miren para aquí Como está la Es que verdaderamente Uno sigue guardando Esto fue cuando salieron Las porquerías estas Que no me gustaron Así que Voy a seguir aquí Y aquí es que voy a echar Todos los maquillajes aquí Todos los que no uso por ahora Y después entonces Empiezo a sacar Así que Nos vemos ahorita Esto está brutalmente No se puede hoy Ni estar en la calle Yo tengo un condominio al lado Se están tirando Tiros y fuegos artificiales Y mi perrita está a punto de Le doy un infarto Si esto sigue Yo no sé en qué va a parar esto Esto es loca Porque sean las 12 Que esto se acabe Mi Dios Ya no puedo más Estoy ansiosa Ay, qué cosa más terrible Ven conmami Ven conmami Como este ese animalito Miren Vente mi amor Escuchen para allá Cuando uno se da asoma Lo dejan No se ve nada No se ve nada A la noche Como les digo Ya estamos a las once y media Ya estamos A nada Para despedir el año Yo tengo mi garganta hoy En carne viva Me acogió la monja La gripa Desde El 24 de diciembre Estoy yendo aquí Al show Del canal 2 Despidiendo el año Con Con Taramondo Ahí está Está cantando Joseph Fonseca No puedo ponerlo muy alto Para que no me den copyright Pero eso es lo que estoy viendo Yo ahora Así que Hoy calciaste Yo que pueda acostarme A dormir ya No puedo Te cansame Siento mal Pero ni modo Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Esta dos Me ha matado De la cabeza Así que ya mismo Nos volvemos a ver Cuando se despide el año Lo voy a despedir Con ustedes Así que Espérenme Vengo ahora Damos a ley De Cinco minutitos Para despedir el año Nos estamos despidiendo Con el canal 2 De Taramondo Así que Vamos al conteo Año nuevo Vida nueva Feliz salud Paz Amor Para todos Mis suscriptores Para la familia Vamos al conteo Vamos al conteo Mucha para llegar Mucha para llegar Mucha para llegar Vamos al conteo ¡Vamos, vamos! ¡Las doce, compañeros! ¡Las doce, compañeros! ¡Las doce, compañeros! ¡Las doce, compañeros! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Felicidades! ¡Las doce, compañeros! ¡Las doce, compañeros! ¡Feliz, feliz! ¡Miren qué hermosura! ¡Feliz, feliz, feliz despedida de año! ¡Las doce, compañeros! 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 Ahí. ¡A 12 compañeros! ¡Felicidades! 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 Los animalitos lo que yo siento, los animalitos. La, 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 la. feliz 2019 se fue mi viejo me dejó la monga pero yo la voy a curar en el nombre de Jesús que todo sea para salud, para amor miren que yo pudiera poderlos coger desde aquí, miren que hermosura mucho elboroto mucho tiro están tirando mucho tiro son las 12 yo despedí con Raymond así que feliz 2019 a todos mis a todos mis seguidores a la familia gracias Señor por este hogar gracias Señor por mis hijos gracias Señor por mi familia gracias Señor por mis factores gracias Señor por mi familia por mis hermanos, por mis amigos gracias por los alimentos Señor, gracias que este año reine sobre todo el amor la paz y que el alimento nunca falte en las mesas, Padre gracias Señor porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia la paz sea con todos mis seguidores y mi familia un beso bye